Os presentamos el Bugaboo Donkey, la última apuesta de Bugaboo, que ha creado un cochecito convertible adaptable a diversas situaciones familiares. Nos ha gustado mucho el tamaño de la capota, así como el tamaño de las ruedas, que además son inflables. La sillita puede ponerse mirando hacia afuera o mirando hacia nosotros. Además tiene tres posiciones, sentado, semi-tumbado y tumbado. En un lateral encontramos una cesta en la que podemos llevar hasta 5 kilos de carga. Sumados a los 10 de la cesta inferior conseguimos hasta 15 kilos de carga. Otra modalidad que hemos podido probar es la llamada Bugaboo Donkey Duo, en la que con sólo cuatro movimientos ensanchamos la estructura para ubicar un capazo. El freno es de pie y cumple perfectamente su función. Cuenta también con el llamado modo playa, muy útil para llevarlo en la arena o terrenos sinuosos. Por si acaso, y como Bugaboo lo tiene todo pensado, cuenta con correa de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!